Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna Hay un fuelle que rezonga en la cortada mi tonga Mientras que una pebeta, linda como una flor Espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Penas, ruegos, es todo el barrio mal levo, melodía de arrabal Viejo barrio, perdona si al evocarte se me planta un lágrimo Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón Viejo barrio, perdona si al evocarte Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón Amén Amén Gracias por ver el video.